Investigan muerte de un hombre que murió por impacto de bala en la zona sud de la ciudad de Oruro. La Fiscalía Especializada en Persecución en Delitos contra la Vida ha tomado conocimiento acerca de una persona de sexo femenino de aproximadamente 62 años de edad que habría sido remitida a la clínica San Agustín a objeto de que puedan auxiliarlo, ya que de antecedentes se tiene que el mismo habría sufrido un impacto de bala en la parte del tórax izquierdo. Es en base a ese entendido que personeros de homicidios conjuntamente el ICUP y el sujeto fiscal de materia nos hemos constituido tanto a la clínica a objeto de verificar la persona que habría llegado fallecida a la misma y posterior a esto con personal especializado nos hemos constituido el bien inmueble donde presuntamente dos personas que se están investigando habrían ingresado a este bien inmueble y habrían realizado los disparos a la humanidad del señor que ha fallecido. Estamos en una etapa de investigación, de recolección de elementos de conexión, vamos a proceder a la autopsia de ley a objeto de verificar la causa de la muerte específica. El día de mañana también vamos a continuar con nuestros actuados investigativos dentro del bien inmueble ya que por el tema de la lluvia como también por el tema de horas de la noche se nos ha imposibilitado un poco poder realizar los mismos, estamos realizando el precinto correspondiente con personeros de la FLCC de laboratorio a objeto de poder continuar con las investigaciones. Entendemos que en una primera instancia se puede entender que es un presunto delito de asesinato y estamos a la espera de poder recolectar mayores elementos de convicción. El hecho aún se encuentra en investigación. La manera en investigación. Pero no solamente es un presunto delito de asesinato y estamos a la finalismos de la febr